Vamos a empezar la tier list Evidentemente un Agni, pues no voy a coger un Agni Solo vamos a poner los que se puedan jugar, ¿vale? Por ejemplo, Aquiles Creo que Aquiles tiene algún que otro mal matchup Contra Tir no es muy bueno Contra Arturo no está mal Porque depende de la build que te hagas con Bluzon Quizás le puede sacar ventaja en early Contra Ravana no va muy bien Contra Wukong tampoco Contra los Guardians tampoco Contra Jormung y Katuru no es que vayas especialmente bien Bueno, tampoco vas tan mal, ¿no? Así que bueno Luego early mid está bastante bien Lo que pasa es que depende mucho de la ulti para hacer plays Aunque tienes buen setup con el 1 Pero el late no lo puedes... No vas a poderse tupear casi nunca Y la ulti es demasiado bodybloqueable Creo que lo voy a poner en guapo de momento Y ya veremos si lo bajo después O si lo subo Ya veremos a ver qué tal los demás dioses, ¿vale? A Muzer no, a Puch no O sea, comerme los huevos Amaterasu, la verdad que Amaterasu Pues estaba muy bien al principio del cambio del mapa y tal Cuando metieron las arpías que se movían Las backcamps mucho antes Pero es que ahora, tío Claro, no te vas a hacer Bluzon con Amaterasu Te tienes que hacer el Golden Bow Y luego te tienes que hacer el Amplifier y demás Te pueden sacar muchísima ventaja en early Porque tienes cero presión Ahora mismo la verdad que Pillarse un Amaterasu es rarete, ¿no? O sea, no me... No hay ninguna razón para pillarse a Amaterasu Por encima de cualquier otro pick Ahora mismo meta Pero es que el Asolo pierde contra absolutamente todo Pierde contra Aquiles Contra Wukong Contra Arturo Contra Tyr Contra Hércules No le ganas a nada Pierde contra Cuchulain Pierde contra Cuchulain, tío ¿Sabes? Entonces no es... La verdad es que no está ni entre mis top 10 picks La verdad que es bastante rarete Amaterasu en un momento Afro, no Apolo Aracne Ares Arteo A ver, vamos a hacer una cosa Perfecto Creo que ahí podemos poner Arteo Atena Willix Babayaga Bacchus Baca Barón Bastet Belona Belona la verdad que Siempre está en me Siempre O sea, no hay un momento Donde Belona esté súper fuerte Pero tampoco hay un momento Donde digas Esto es una mierda O sea, simplemente es me Es bastante mejor que Amaterasu Porque tiene mucha más presión en línea Mejor clear Y el late no decae tanto Como otros picks Amaterasu evidentemente El late pues es muy bueno Pero tampoco tanto Porque eres semi-useless ¿Vale? O sea, tienes que tener una mujer atín Compa round Rollo Agni Mercurio Y... Y un support que pueda hacer engage O simplemente Kepri O alguna mierda de esas ¿Vale? Pero con Belona Con Belona puedes hacer engage Puedes hacer semi-peel Puedes divear Esta semi-peel Porque puedes stunear Puedes silenciar básicos Una Kali O alguna mierda así También puedes divear muy bien La ulti es muy buena Ahora con las build Que se están haciendo con Destor El Destor ahora no está nada mal Luego te puedes hacer el Phalanx Te lo combinas con un Onish O sea, con el Shogun Te puedes hacer la capa también de Stacks De mitigaciones Luego te haces Tóxico Kingshite Maybe Algo de eso tienes que hacer siempre Y... Luego cuando te completes la... El Destor le estás Bastante bien Dentro de lo que hay Contra los ADC's Probablemente sea el mejor pick Quitando... Quitando Tyr contra ADC's Así que... Bien Guay Yo lo dejaría en mes La verdad Preferiría jugar a Materasus Antes que Belona Pero porque no me gusta nada Jugar Belona Pero objetivamente hablando Belona está en mes Ahora mismo Así que nada Pero sigamos Cabrakan Eh... Se puede jugar Pero bueno Prefiero jugar un Arty Un Kama ahora mismo La verdad Lo vamos a dejar en rarete Tampoco me voy a explayar muchísimo En todos los picks Pero bueno Kama muchísimo mejor en la jungla ¿Vale? O sea, si lo tienes que Flexear o cualquier Rollo así O estás contra un Arturo Maybe Kama es muy bueno contra Arturo Pues quizás sí que puede servir Pero me da a mí que Lo llevaría en la jungla El 99% de los casos Luego Cerberus Cerberus la verdad que Tiene muy buenos matchups Contra... Contra... Realmente no es que tenga mejor matchup Contra Wukong Le roba mucho healing Todo Wukong se hace en Soul Litter Contra Tyr no va mal Contra Arturo no va mal Contra los Guardian No es que vaya especialmente bien Pero tampoco va especialmente mal Y la verdad que Combinando el Tainted Con doble defensa física Hero Guard Divine Cronos Alguna mierda de esas La verdad que puede funcionar De hecho le voy a poner en guapo Eh... La verdad que las pocas veces Que lo he jugado por no Es que se me haya dado muy bien Y... No creo que sea de mi estilo De los juegos Pero... Me molesta bastante Si... Me molesta mucho Cerberus Y sobre todo siendo Mágico pues ya puedes combinar Con el jungla y tal Está muy bien Tiene un buen setup Y en Ley siempre puedes buscar Los stunts a los frontliners Y... Jugar a partir de eso ¿No? Pero bueno Creo que es mejor que Belona Aunque Kama tiene un buen matchup Contra Cerberus Pero... Yo lo dejaría en guapo Y quizás lo... Lo pondría aquí en medio ya Creo que lo pondría aquí en medio A ver, prosigamos Con Nuno Chuck Chuck Bastante rarete La verdad Eh... Es que es una mierda tío Con el... Con el cambio que le hicieron al 3 No se cura absolutamente nada No tiene nada en sustain Tiene buen daño Y en ciertos matchups No están nada mal Como por ejemplo Contra Materazzo Pero claro ¿Quién coño juega Materazzo? Nadie Contra Wanyu La verdad que Chuck Siempre ha sido un buen pick Contra Wanyu Tiene varias formas de quitarse el 3 Luego si te están mejorando el 2 Le aguantas también muy bien el 3 Eh... Quitarse el 3 Me refiero tirándole el 1 y el 3 Y luego no te puede chasear el Wanyu y demás ¿No? Luego siempre te puede quitar su ulti Puedes etupear bien La ulti Cuando él... Cuando él tira el 3 Por ejemplo ¿No? Contra Verona también tiene un buen matchup Pero... Es que es una mierda tío En general En teamfight No sirve para nada A ver si sirve Pero no sirve tío Tienes que tener una team Como en contra Muy específica Para que pueda servir Y además No sé No sabría que buildearme Supongo que Sigil Trance Y luego te puedes hacer Regrowth Pride when Pero es que claro Ya te pasa mucho De cool down Pero es que sin el Pride when Chuck Y sin el... A ver Puedes prescindir del Regrowth diría yo Y ya Creo que el Pride when Es bastante mejor Sobre todo si lo combinas Con el... Con el... O sea con el... El sigil explosivo Que es el mejor ahora mismo Pues... Podría medio workear Pero vamos Bastante rarete ver Ver que... Que juegue bien La verdad que no... No lo veo en ninguna team Como Chonga Bueno se puede jugar Pero bueno Prefiero jugar a Arteo Eh... Cthulhu La verdad que Cthulhu no está nada mal Tiene muy buenos matchups Cthulhu La verdad que la pasiva Le aporta muchísimo Eh... Tiene muy buenos matchups Contra... Contra Wanyu Sobre todo Contra los otros Guardian Se los fuma A Cabrakan Se los fuma Cerberus también También tiene buen Midgame Buen... Buen late Entre comillas Porque siempre puedes Estar zoneando con el 2 Y luego puedes entrar Como un mono Con la ulti Y debe dar bien Incluso lo pondría aquí En más Creo que Vamos a ordenar esto Vamos a ordenar esto Y... Creo que quedaría así De momento Esto no lo voy a ordenar Estos 3 picks Quedan así ¿No? Porque Cthulhu le gana A cualquiera de estos 2 Aunque Aquiles Luego en late Es muy bueno Contra Cthulhu Porque prácticamente No puede fallar la ulti Pero bueno Hay que bajarlo primero Y eso es Medio chungo Si el Cthulhu juega bien Y luego El 3 de Aquiles No es suficiente Para esquivar el 2 Del Cthulhu Siempre te vas a quedar En lo weao O ruteao Así que tiene buenos Matchups Intu Y luego no está tan mal Contra los picks Que son Top ¿No? Como por ejemplo Cthulhu line Cthulhu line Que es una mierda No sé por qué he dicho Bueno O he dejado Caer Que era Que era top Pero bueno A ver Cthulhu line Sentimientos encontrados La verdad que es un buen dios Tiene muy buena Tiene buena presión En según que caso En según que matchup Según si lo haces bien Digamos Si juegas Cthulhu line De la manera Más óptima Digamos Pues deberías ganar El 80% De los matchups Es jungla dependiente También En el sentido de que Tienes buen setup Pero no es lo suficiente Para matar tú Entonces tiene que venir El jungla A apoyarte y demás ¿No? Aunque bueno Lo malo es que Por ejemplo Si te quieres combinar Con un Thor Pues siempre lo vas a dejar Muy en DR En caso de que estés transformado ¿No? Porque los 3 aplican DR Los 3 CCs que tiene Bueno el tremble De la ulti No estoy seguro Pero bueno Luego el knockup También aplica DR Aunque bueno Es un muy buen setup Como he dicho Y lo otro Lo puedes hacer Con Sigil y Prygwen También que es muy importante Las Spice También funcionan en él Pero capaz que No deberías hacerte Spice Contra Contra Cthulhu y Jormun Que son los dos Top Guardians El Cthulhu line Va bastante bien Así que eso puede ser Una Un punto a favor Para Cthulhu line Pero es que Decae mucho el late Su CC es muy fácil De quitar Y no tanquea lo suficiente Ni hace el setup suficiente El late Como para que el jungla Dive contigo ¿No? Pero bueno Pero sigamos Cronio Escupido Dagi Danza Disco Erlan Erlan ¿Qué está jugando? El Raid Wanyu ¿Vale? Bueno Que gana es esto Wanyu la verdad que Está siempre 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 Está bien Wanyu ¿Vale? Siempre O sea Tiene matchas desfavorables Contra Cerberus No va bien Contra Kiles Tampoco Contra Wukong Tampoco Contra Cthulhu Tampoco Pero es que aportas Tanto Tío Con el setup De la ulti Dos segundos de stun Instantáneo Si tienes la pasiva Tanquea muy bien El 1 Está muy fuerte El slow Del 2 Te hace que seas Difícil de dar Y además O sea El 2 hace que seas Difícil de De dar Es muy buena habilidad Y además Mete un slow Del carajo Con full pasiva Y Siempre puedes Ultear Dos o tres Dos Mínimo Incluso Tres veces En teamfights Y se hacen muy largas Rollo Un minuto de teamfight Si te estás pegando Constantemente Puedes ultear Casi Casi tres veces La verdad Siento que Wanyu La nerfea demasiado Como para estar ahí Yo creo que no Yo creo que Wanyu está muy bien Tiene buena presión Tienes que saber Buildeártelo La verdad es que Ese es el Bueno igual Por eso tío La verdad es que No le encuentro Una buena build a Wanyu Porque con Prygwen Realmente no te lo vas a hacer El sigil explosivo No está mal Para combinar Pero bueno Teniendo en cuenta Que Que Jormun Está muy bien En el caso O sea En este meta Y Wukong Es prácticamente El dios más fuerte Creo que lo voy a bajar O sea Lo pondría aquí En medio Pero creo que lo voy a bajar aquí Y lo voy a poner top De esta fila En fin Prodigamos Hades Eh Preferiría crear Otra Otra apartada aquí Que ponga Hijo de puta Y perfectamente Podría estar Hades En eso La vas a poner en med Porque tiene buena presión Y tal Luego en late No eres No eres Nada útil Pero tienes muy buena presión Ganas Absolutamente Todos los matchups Si pierdes matchups Con Hades Desinstala el juego Desinstalo Escúchame Desinstalo Bro Dame caso Es muy jungla dependiente Porque Claro No puedes invadir tu solo Ni nada Si te hacen dos pa' uno Dependiendo de la build Que lleves Te lo puedes hacer o no Pero normalmente Se hace full agresivo Con Bancroft Y el Y el otro cuerno Y demás Pero bueno No voy a comentar mucho en Hades Porque tampoco es que sea mi especialidad Pero no paro de sufrirlo Y estoy hasta los cojones Pero como he dicho Va muy bien Contra Contra Hércules Contra Arturo Contra Wanyu Contra Kiles Va bien contra cualquier melee Tyr es el mejor pick Contra Contra Hades Más que nada porque le puedes aguantar El sustain Y ya No Cuchelain quizás Si lo haces bien Y encuentra justo los momentos Para gankearle y tal Pero Ya está No No le des más vueltas Nebo Heim Hel Hércules Hércules Lo voy a poner en me Porque ha decayo muchísimo En este último meta Kukon va muy bien Contra él Tyr va muy bien Arturo va muy bien Wanyu va bien Katulu va bien Cerberus va bien Contra Hércules Ha decayo muchísimo Incluso diría que Cuchelain Y Belona Va bien contra Hércules Antes metías una presión Del carajo con Hércules Sobre todo cuando estaba Surtur open Estaba Materasu Kama Metías muy buena presión Con el golden bow Y demás Pero Gente que le nerfearon Un poquillo El daño Y Han salido a flote Otros picks Creo que no No sería ni mi quinta opción Pero bueno Es que decae mucho En competitivo O sea En línea no está tan mal Realmente Pero O sea Puedes aguantar bien la línea Pero es que luego a partir de De mid game Late Hércules O lleva blink O lleva beats Si no lleva beats Te vas a hacer focus Si llevas Si no lleva blink Eres semi useless Porque al frontline Casi nunca lo puedes pillar O imagínate que se pillan Un Jormund en contra Es muy complicado ¿Vale? Es muy complicado Porque además En competitivo Pues la peña No es subnormal No es un arranque ¿Sabes? Entonces siempre vas a estar atento A que no te pillen O si Das el 2 a alguien Siempre Vas a dar a alguien atento Del otro equipo Para cortarlo Etcétera Etcétera O sea No es el mejor dios Para divear Digamos Y si no puedes matar Al frontline Pues entonces Eres semi useless ¿Vale? Pero sigamos Eh Horus Lo mismo que Hércules Creo que ha decaído bastante Pero aún así Jugaría Hércules Por encima de Horus Es exactamente lo mismo Eh Era Hōji 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 Jormun Por desgracia Es uno de los mejores picks Que hay ahora mismo No sé si ponerlo en diabólico Porque Gukong y Arturo Realmente Es mejor en línea Pero ya Gukong es objetivamente Mejor en línea Mi game Gukong y de todo Pero bueno Lo voy a poner aquí Y luego lo aparto un poquillo Vamos a decir que Jormun ahora mismo Eh Y por desgracia Es uno de los mejores picks Tiene muy buena presión Como siempre Y además Está muy fuerte El combo que te puedes hacer Con el Tainted Cronos Y ser relativamente safe Y tanky ¿Vale? Eh Una vez cumla de pendiente Ni nada Porque no tienes que matar a nadie Simplemente tienes que Limpiar Waves Con un puto tonto Y luego te puedes incluso Ir a hacer proxy Invadir y demás Y luego lo malo Es que el late Bueno lo malo Lo bueno que tiene Jormun Es que el late Puede llenar todo el Todo el mapa De De ébola Con el 1 Luego usas el 3 Para seguir llenando El mapa de ébola Corta blinks Y Y tiene buen setup Con el 3 Y con la ulti ¿Vale? Sigue zoneando muy bien Tanto como con la ulti Como con las Con las Mierdas que suelta Después de la ulti También el knock up Y el daño Y demás Y Joder mucho a los frontlines Porque puedes hacerte frontlines Muy fácil Y eres muy Muy safe Y ya está Eh A ver Fenrir Lo mío Prefiero jugar arte Que se me ha olvidado ponerlo Prosigamos Arturo Arturo lo voy a poner En goz Porque Si que es cierto Que tiene Mejor línea Que mi compañero Jormund Pero luego Decae bastante Late Si tienes una team Con Que no puedes jugar A round Arturo ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues uno Que con Arturo En el 80% De los casos Te tienes que hacer beats Y claro Llevas TP Y no puedes Divear Entonces O tienes un Thor O tienes un Jumbax De jungla ¿Vale? Y luego De medio Pues Para Para Followbear Tienes que jugar Con Agni O tienes que jugar Con Berlín O Baba Yaga Que Que son relativamente 6 picks Para que luego No te hagan el Counter engage O sea Pues si juegas una Discordia por ejemplo Discordia está muy fuerte Con Arturo Lo que pasa que Según que TeamCons Eh Cuando buscas Un stun azul Con Arturo Que es lo que haces El late Buscas un frontline Y ulteas Y ya está No puedes hacer nada más Pero bueno Eso Tienes muy buenos matchups Sobre todo Contra Tyr Contra Jormun Contra Wukong Por eso Está tan fuerte Pero Si te descuidas Evidentemente Pues te pueden joder Es muy jungla dependiente En el sentido De que no puedes Ultear Como un mono Siempre tienes que tener Wards Eh Muy deep En su jungla Y demás Y no Eso No puedes jugar Como jugaría yo Un arranque Por ejemplo Porque te pueden hacer Mucho colapse Y la build Pues Ahí tenéis una guía Que subí el otro día Y la podéis mirar No ha cambiado mucho La verdad Así que lo vamos a dejar Ahí en Gof Siguiente Veamos Veamos Zemoloki Mulan Prefiero jugar Tío Sinceramente Este dios Es una mierda Si por lo menos Hicieran que el 2 No se cancelara O sea No digo el 1 y el 2 Solo el 2 El 3 lento Cojones La ulti es totalmente Usual Es una mierda ¿Vale? Nike A mi Nike La verdad Que no me disgusta El problema De Nike Es que tiene Cero de depresión Pero me gusta Mucho Me gusta mucho Porque aunque no te puedas Hacer el Prygwen Porque te joden Todos los escudos Te puedes hacer Una muy buena build Que me he estado Cocinando Que es Sigil Y luego te haces El Breastplate Contagion Te haces Spikes Herward Y Spirit Row O sea Will está muy bien Eres super tanky Tienes Spikes En 3 habilidades Y como siempre Tienes muy buen setup Y tal Igual para Para Rankin No es lo mejor Tienes muy malos matchups Arturo se las funde El Jormun también Gukong por supuesto También Hércules incluso Pero Bueno luego claro Es bastante jungla de pendiente Y demás Para según que matchup Porque no vas a asegurar Ningún objetivo O sea Ningún buffo y tal Pero está muy bien Overall El pick Es relativamente safe Inmune a knockup Con 2 habilidades La ulti está muy bien El salto está muy bien Tiene muy buen setup En general Y Me divierte bastante Jugar Nike Sobre todo cuando llevas Duoku y demás Luego en competitivo Pues no la he podido jugar todavía Porque tengo un poco de miedo De que me saquen Demasiada ventaja Porque Nike No tiene buenos matchups ¿Vale? Wanyu también Aquiles también Cthulhu O sea Tiene malos matchups Y como te saquen Ventaja Encima le voy a joder Aldezón y tal Y me da un poco de De respeto El pick Pero bueno En ranking Lo puedo jugar Tranquilamente En competitivo Todavía no Pero sigamos Nox Nuba Odin La verdad que Odin No es uno de los mejores picks No tiene muy buenos matchups Digamos que es rarete Pero rarete De los buenos ¿Vale? Bueno Kama bastante mejor A mi Odin No es que sea muy bueno La verdad No me gusta nada jugarlo Y te pueden joder mucho En línea Y luego te conviertes En En un pick Semi useless Porque siempre vas a tener La ulti y demás Pero bueno Siempre El otro equipo Se preocupa De la ulti de Odin Aunque Aunque tengan saltos O lo que sea Siempre van a llevar Shell Phantom Y bueno Es relativamente Te save el pick Si te subes el 3 Y el 2 No saltas como un mono Y demás Pues no está mal Tienes buenas knockups En low Tienes buen setup También con el 3 Puedes buscar un Puedes buscar un Stun al frontline Y demás Pero No lo jugaría Bajo ningún concepto Creo que incluso Prefiría jugar Mula Antes que Odin Pero bueno Nada más Osiris Osiris Un rarete La verdad Osiris rarete Preferiría jugar Osiris Antes de cualquiera De estos picks Más que nada Porque te puedes hacer La misma build Que con Belona Entre comillas ¿Vale? Belona es mucho mejor Que Osiris Para hacer Lo que quiere hacer Osiris Irónicamente hablando Porque Tienes muy poco daño No tienes prácticamente Setup Porque tu En low Y demás En late No siempre Absolutamente Nada En mi game Están muy bien Puedes rotar bien Al obelisco Y demás Pero es que No quitan mucho Tío No quitan mucho Y Las habilidades No es que sean Muy fáciles de dar Te tienes que poner Muy a melee Para dar el 1 Y luego el 2 Se puede esquivar Con un dash O lo que sea Siempre tienes que Buscar el momento Exacto Y la build De Belona Funciona mejor Con Belona Que con Osiris Pero bueno Tampoco está tan mal Rabana Vamos a ponerlo En diabólico Rabana Ahora mismo De hecho Bastante mejor Rabana Te lo puedes jugar De support De medio De jungla De ADC De solo Te lo puedes jugar De coach Te lo puedes jugar De media punta Te lo puedes jugar De extremo Te lo puedes jugar De primera base Segunda base Te lo puedes jugar De Yo me sé Tío Te lo puedes jugar De lo que quieras A Rabana Que va a estar roto Te puedes hacer cualquier build Que está roto Tienes presión Archidruid Sigil Explosivo Bluestone Brightwing Brawlers Spirit Rope Oni Pestis Breathplate Lo que quieras Te puedes hacer Lo que te dé la gana Con Rabana No tiene mucha explicación La verdad que Ya O sea No me voy a No me voy a adentrar Mucho en detalles Porque lo van a nerfear Le va a caer un nerfeo Al Rabana Que no lo va a jugar Ni su puta madre Y Si acaso Si acaso En jungla Pero es que Va a tanque Y quita un huevo Va a daño Y tanquea un huevo O sea Es que Es Es un cachondeo Downer Ferran Si no es en el siguiente parche Es en el siguiente Del siguiente Ratatoskir Prefiero jugar Monartio La verdad Tiene matcha muy malo Ahora mismo Decir hacer que Set Más o menos lo mismo No creo que sea un buen pick Ahora Sobek Prefiero jugar Artio Cero presión Son Wukong Ahora mismo el mejor pick De todos Porque va bien Hasta incluso Contra Ravana Yo la build que me hago Con Wukong Soul Litter Breathplay de Spikes Y luego te puedes hacer Brawler o Pestilens Y Pestilens Brawler O Spirit Rope Incluso Aunque te pase un poquillo Del Del cooldown Hay gente que se lo hace Con Prygwen Te lo puedes hacer Con Prygwen Si no te haces el breathplay Porque si no te pasa Demasiado de cooldown Pero bueno Eso Está muy fuerte Está muy fuerte Wukong Muy safe No tiene sentido Que sea tan safe No tiene sentido Que quites tanto El 2 Está muy roto En muchos matchups Limpiar muy bien Proxy muy bien Muchísima presión Te puedes solerar Cualquiera Te puedes hacer un 2 para 1 Te puedes hacer una paja Lo puedes jugar Agresivo Lo puedes jugar Semiagresivo Lo puedes jugar Defensivo Va a hacer lo que te la gana Como con La verdad Pero bueno Es el máximo potencial De jugarlo con Ítems Agresivos Y defensivos A la vez Y Divear Como un mono Con el blink Yo me hago blink beats También tiene muy poco Cumblown Así que el beats Ofensivo Está muy fuerte ¿Vale? Si tiras blink básico 3 básico 2 básico 1 Ya prácticamente Tienes el 2 otra vez Incluso puedes ultear Y aguantar los Cumblown Ahí un poquillo Es súper fácil Divear con Está muy fuerte Ahora mismo Y le va Le va a caer un nerf Y yo En breve Me da a mí A ver Pero sigamos Perse, pose Raging, rama Cerrado Terra Silvan Instalados Thor Thor está bien ¿Vale? Lo voy a poner en guapo Bueno Incluso en god A mí Thor No me gusta Se me da fatal ¿Vale? Lo he Le he perdido El hilo a Thor Mi Thor Antes era Decente ¿Vale? No te voy a decir Que era el Thor De la team season 2 Pero un 7 7 y medio Estaba muy bien ¿Vale? Y ahora que Se juega y tal Te puedes hacer Con Bluestone Breathplate del tirón Te puedes hacer Con el Con Con Gladie Te puedes hacer Con doble defensa De primera Te puedes hacer Agresivo con Soul Litter Trance Puedes hacer Cualquier cosa Realmente con Thor Mientras lleves El Prygwen ¿Vale? El Prygwen con Thor Va del carajo Y este Este dios Está rotísimo Normalmente De solo Pues No se lleva Se lleva más de jungla Pero bueno Tiene muy buenos matchups Contra Contra Wanyu Va del carajo Contra Wukong Va semi Contra Ravana Tampoco es que vayas tan mal Contra Nike Va bien Contra Killer Va bien Contra Tyr Va bien ¿Vale? O sea Tiene buenos matchups Y lo único malo Es que no tiene sustain Por eso te puedes hacer HP5 O sustain directamente Con el Soliter ¿Vale? Pero bueno Está muy bien Pero sigamos Eh Taranto, Morrie Tyr Tyr lo voy a poner en Goth ¿Vale? Creo que Tyr Es mejor que estos Tres dioses Aunque sufre un poco Contra A ver No es que sufra Pero Contra Thor en línea No va muy bien ¿Vale? Y contra Arturo Sufres Es lo que toca Lo que pasa es que Late Eres tan útil Con la build Tanto como con la build Como con el stun De la ulti Defensiva Que es que Eres incluso mejor Que Thor en late Digamos ¿No? Porque Si que es cierto Que Thor tiene un muro Bastante toca huevos Pero la ulti de Tyr Es un rango Del carajo Eres CC inmune Y Stuneas Por la cara ¿Vale? Bueno vale La build de Tyr Ahora mismo Lo que me hago yo es Bluestone Spikes al 1 Calis Tres potis Blink Luego te pillas Las bits A nivel 12 Evidentemente Y luego te pillas Regrowth Spikes Relic dagger Azul La que te baja La que te da protecciones ¿Vale? Importante Importantísimo De hecho 15% de protecciones Y luego te puedes hacer O el O la wingen O el spirit rope O el mid guardian Ahí ya puedes variar Entre 3 o 4 Pero bueno Pero bueno eso La Spikes va muy bien Con Tyr La puedes pillar Con el 1 Con el 2 Con el otro 1 Con la ulti Puedes apoyar A tus compañeros Con la Spikes También Le viene muy bien Acabas con Un 240 Más o menos De defensa Y 190 Pero luego Cuando te cambias Casi llegas A 270 Y pasas Las 200 Mágicas Y luego Cuando activas Las relics Llegas A como A 300 O así ¿Vale? Está Está muy bien Está muy bien Y está muy bien En el meta Porque lo aguantas Bien el sustain Tanto al Jormung Al Ravana Al Wukong O sea La línea La aguantas muy bien Porque eres un Tyr Muy safe Lo malo es que Te puedes encontrar Muy fácil Vamana La verdad que Prefiero jugar Arteo Este dios Bueno aquí Vamos a O sea Podemos comprobar Lo que es Hyred Un parche Hace un mes Vamana era El mejor dios del juego ¡Pum! Le bajo Power Le bajo Lightseal La ulti dura Menos Que Es que te dura Menos que un Boyegao Seguirá bugueada La ulti Con los escudos Porque claro Si cuando estaba OP Y lo jugaba Todo el mundo Lo tenían bugueado Pues imagínate Ahora que no lo toca a nadie Estás Imagínatelo Los ítems No le vienen nada Vienen a mamana Ahora No te puedes hacer Ni Spikes Ni Prygwen Ni Spirit y Rogue Como mamana Es una mierda Te puedes hacer Phalanx No está mal Mi Guardian Hero I guess Alguna mierda así Y luego Fatalis Discord Yo que sé Cualquier mierda de esas No sé Ya no Ya no se pillaba Mal abajo Ningún concepto La verdad que Preferiría jugar Cualquiera de estos Picks Antes que un mamana Eeeh Xing Tian Un rarete Es uno de los peores Guardian para jugar Tiene muy poca presión Compara con los otros Pero tiene buen Setup y demás Es mejor de support Y Mir Eeeh Más o menos lo mismo Es más peor Prefiero jugar Arteo Zonkui Zonkui Bueno Es rarete de ver En la solo Pero está muy fuerte Porque es Tan cardo Y luego ya pues Te haces una build Semi-semi Y puedes Workear Puedes workear ¿Vale? Contra una Teamcom Que no tenga Mucho CC Porque Si te tienes que hacer Blink a Ex O OTP Blink O O OTP a Ex Porque Claro Mucha gente piensa Que con Zonkui Tienes que liberar la back Pero claro Tienes un 1 Combinado Con el 3 Que dura 2 segundos 2 Y quita Un huevo Un huevo Quita Puedes matar al frontline Fácil Muy fácil Puedes matar al frontline Con Zonkui Tanto medio Como solo ¿Vale? Y eso es lo que Tiene que jugar Zonkui En caso de que Esté obligado A hacerse TP a Ex En vez de TP Blink O sea En vez de TP Blink ¿Vale? No hay falta que Diver la back Con Zonkui Zeus Sukuyomi Gilga A mi la verdad Que Gilga me gusta mucho Pero bueno Ahora mismo Es rarete Si que te puedes hacer Pray when Spikes Que te viene muy bien Con Gilga Lo puedes aprovechar Con la ulti Lo puedes aprovechar Con el 2 También Y las pillas Prácticamente instantáneo Para meter el golpe Después del 1 Tiene buen setup Entre comillas Y tal Pero bueno Yo creo que lo jugaría Antes de jungla Y ni eso O sea Creo que no tiene O sea Consume mucho manada Y tal Para rank Está full Pero para competitivo Bajo ningún concepto Te hace es Un Gilga ¿Vale? Alda Karidi Yujuan Klyonna Klyonna Rarete La verdad No es muy No se ve mucho Klyonna Aunque No creo que esté Del todo mal Pero creo que Es mejor De jungla ¿No? Es jugar Con un tío menos Durante 20 minutos De partida Pero luego Tanto en los asedios Como en las defensas Está muy roto Klyonna Te puede dar la partida Cuando te hace el bluestone Y full daño Te lo puedes hacer Con soul litter Y trans Está muy fuerte Klyonna Le hace counter a Tyr A ver Porque Tenga un Porque tenga Una habilidad Que no le puedas Pillar No significa Que la counter ¿Vale? Le aguanta muy bien El sustain Y la Klyonna Por lo general Va a ir con daño Entonces Tyr Le puede hacer Tras Tras Por detrás Lancelon Ni lo comento Shiba Me No Rarete Rarete Pero Pero ni tan mal Shiba Día 928 Pidiendo buff A Shiba Creo que No ha estado Tanto tiempo Fuera Shiba Pero Es que es una mierda La ulti Es una basura Me molesta mucho Porque el 1 y el 2 Está muy bien Tanto como para hacer daño Como para hacer seta O como para one shotear A gente en late Porque vas con blue zone Entonces puedes blinkear Meter el 1 Cortar un dash Inesperado O lo que sea Y metes el 2 Y le puedes hacer el combo rápido Con los A cancels Y tirar el 3 Pero es que la ulti Es useless No sirve para nada Lo único para lo que sirve La ulti Es para Sustain Sustain A nivel 5 9 Y 12 Ya está A partir de ahí Corta Y te puedes hacer Spikes Te puedes hacer Archidroid Te puedes hacer Binding O sea Los ítems De Shiba Son muy buenos Lo que pasa es que Es que es una mierda La ulti Y eres useless Pero picha Metele mitigaciones No sirve para nada Es que te quedas ahí Mirando Empiezas a bailar Un tonto Y no haces nada O sea Pero nada Aunque te lo pongas a daño Igual si pillas una team O sea Una team fight Ahí Semi Semi Llegando tarde El medio Está ahí Semi low En En un En una team fight Del obelisco Y tal Puedes hacer algo Pero es que A una ex Y ya está Es que tampoco No sirve No sirve Y me molesta Que no sirva Pero bueno Surtur me da un poco de pena Porque yo le tenía mucho cariño A este dios Pero No funciona No funciona Prefiero jugarme un Shiba Antes que un Surtur No funciona Porque tienes que estar pendiente De estaquear el 1 Cosa que hacía muy bien Entre que Hércules Le ganaba De paliza En ese momento Y que A ver Es que Sobre el papel Tío Sobre el papel Funciona Tío Porque te haces Sigil explosivo El phalanx Te pueden hacer Regrowth Te pueden hacer Herward Te pueden hacer Spike Te pueden hacer Archidruid Binding Prywen Te pueden hacer Todos los ítems buenos Que hay ahora mismo En el meta Para los solos Pero es que Aún así No funciona Tío No sé por qué Es que es muy tocho Tío El dios No aporta Suficiente Yo pensaba Que El 2-3 Iba a ser Muy fuerte El combo Pero es que No aporta Suficiente Tío Me da mucha pena Tío Me da mucha pena Porque estaba rotísimo Me había ilusionado Un montón Estaba muy bien Nadie sabía contestarlo Al principio Claro Ese es el problema De siempre Que sabe un dios Tocho al principio Y nadie sabía contestarlo Y luego ya Empiezas a O sea El único matcha Bueno que tienes Contra Guayo Ya tal No hay más Y ni aún así Sin más Me queda algo No Bueno Sukuyomi Lancelot Lo puedes poner Aquí más o menos Bueno Sukuyomi Aquí mejor Neza Te lo puedes poner Aquí más o menos Eh Mucho mejor De jungla Y Nada más Geb Kumba No juegues Esas mierdas Nox Nah Nox Es infinitamente Mejor de support Eh No Kusemos lo mismo De support Y ya Y ya creo Así que nada Así queda la tier list ¿Vale? Así que nada chavales Así queda la tier list Eh Espero que os haya servido Espero que os haya servido La explicación No sé cuánto habrá durado Una hora o así Supongo ¿No? Esto es A día 23 De julio Ya cambiarán ciertas cosas ¿Vale? Pero bueno No creo que cambie Excesivo A no ser que metan Buffs Perturbadores Como el El Zundra Ulti De tier y demás No creo que se vaya a mover mucho Quizás Aquiles sube Quizás Katulú sube Quizás Wanju baja Quizás Tier sube Rabana bajará 100% Eh Quizás Arturo sube Mmm O Siris Belonna Maybe Ya veremos Eh Ya veremos Ya veremos Que hacen los de Hyres Así que nada Chavales Muchas gracias por Escucharme Y si tenéis Una Cualquier opinión O lo que sea Que me queráis hacer saber Pues La ponéis en los comentarios Así que nada Muchas gracias Y Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau